Hola, hola mi gente hermosa, bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Mónica Violeta y estás en Mónicosmetics. El día de hoy les voy a hacer una pequeña reseña sobre productos que ya utilicé. La vez pasada solamente les hice como los swatch de esta paleta que el día de hoy traigo en el maquillaje de algunos de los productos que compré con BH Cosmetics. Y que la realidad es que les puedo decir que estoy sumamente encantada. En serio creo que cada peso de la inversión valió la pena. No tengo palabras para decirles lo satisfecha que me siento con estos productos, en serio. Su calidad es extraordinaria. El maquillaje es muy bonito. He andado maquillada desde las 9 de la mañana del día de hoy y son las 7 y algo de la noche. Y pues el maquillaje sigue, miren. Todavía funcionando. Lo cual me tiene muy contenta porque pues yo la mayoría de mis paletas a las 4 o 5 horas, pum, se me caían. Hay algunas que sí me duran un poco más. Pero esta ni siquiera se han marcado las líneas. No ha perdido el brillo ni el trabajo que hice desde la mañana. Todavía traigo iluminador, todavía traigo la parte de rubor. Aunque me puse un poquito más de otro rubor de Jordana en esta parte de aquí. Pero si ustedes observan, el rubor está intacto. Y el maquillaje está, bueno, no se me han hecho de verdad ninguna línea. Sigue todavía humectada mi cara. No la siento tirante, no la siento grasosa. No me he vuelto a poner el polvo matificador. Nada. Así tal cual, quise ver cómo funcionaban en el día. Anduve todo el día en la calle, todo el día en el calor de Guadalajara. Quien vive aquí sabe a lo que me refiero. Y pues entre el calor, la humedad, mi cutis mixto y demás. En donde en algunas partes siento ya en ciertas horas del día que traigo así como la cara hecha de cartón. En serio, de verdad, chulada, chulada, en serio. Utilicé esta foundation que yo la pedí en el tono rosy beige. Porque mi subtono es neutral, pero más tirando hacia los rosas que hacia los amarillos. Entonces, que hacia los beige. Entonces, la verdad es que desde que me la puse, hagan de cuenta que era una segunda piel. Cubre bastante bien. Yo tengo algunas pequitas aquí y algunas otras manchitas que me han salido ya por la exposición al sol y demás. Porque antes no me cuidaba tanto de ponerme el bloqueador solar. Ahora sí, ya utilizo uno de 50. Pero antes, pues bueno, era como un poquito más relajada en esa cuestión porque me encantaba andar rojita. ¿Saben? Ahora sí, pues ya lo tengo que cuidar porque ya no me pongo nada más rojita. Me pongo con pecas y manchitas. Entonces, sí lo tengo que cuidar un poquito más. La verdad es que tiene muy buena cobertura. Tal vez no sería una cobertura al 100% total en la primera puesta. Si la reconstruyes, que la verdad utilicé dos capitas nada más en esta parte para ver qué tal. Te cubre muy bien y no se ven las plastas. Entonces, de en serio, nunca me ha tocado una foundation que fuera con esta calidad. Y con este terminado, en donde todo el día mi maquillaje lo sintiera yo, como si no trajera nada, pero a la vez me estuviera humectando. Entonces, súper recomendada, súper recomendada. Me encantó. No tengo palabras para decirles lo extraordinaria que es. Lo único que les puedo decir es, cómprala y pruébala en tu piel. Y utilicé también estos concealers. Estos, pues, son como perfeccionadores. Esta ruedita. La realidad es que no son de cobertura total. Son cobertura de media, pues, baja, se puede decir. Pero para ciertas áreas de la cara en donde, sobre todo de día, no quieres que se vean plastas, creo que es muy buena opción. Yo utilicé esta, que es como un tono entre rosita y beisecito. Utilicé esta otra, que es más tirando a rosita. Y utilicé esta para lo que son mis ojeras. Me encantó. Porque la que tengo de Lourdes también me cubre mucho las bolsas. Pero sí me deja cierta tonalidad naranja. Y esta, la verdad, es que se difumina excelentemente bien. Esta estuvo en oferta. Creo que me había salido... No recuerdo si fueron 2 dólares 25. Obviamente lo pedí con un paquete un poco más grande. Y, pues, obviamente te cobran los envíos. Pero la verdad es muy buena. Muy buena, muy buena, muy buena. Y la base yo creo que es uno de mis favoritos. La foundation es uno de mis favoritos. Y, pues, bueno, hoy estuvimos haciendo uso de los pinceles. Son dos. Quienes ya vieron el video anterior, sabrán a lo que me refiero. Uno es el Eye Essential, este paquete. En donde utilicé esta, esta, esta y esta. La realidad es que estas tres no las he utilizado. Pero, por el trabajo que hicieron estas cuatro encantadísima de la vida. Esta difumina, que es una ricura, eh. Esta súper, súper, súper suavecita. Súper flexible. Hace muy bien la chamba. Esta la utilicé para esta parte de aquí, para depositar las partes café, con mucho cuidado. Y esta me ayudaba mucho con estas zonas de aquí. En serio, es súper suavecita. No lastima para nada el ojo. Estas me vinieron de regalo. Entonces, en cuanto a las brochas, la realidad es que, excelente calidad, por lo menos las que yo utilicé. Son muy bonitas. Son ligeras, pero con muy buena calidad. Y el terminado dorado de esta parte, los hace que se vean sumamente elegantes. Eso es algo que me ha gustado mucho de VH Cosmetics. Son productos que se ven como un precio mayor. Saben, o sea, yo antes compraba maquillaje de la marca Estee Lauder, de Chanel. Pero, pues la verdad, una, el bolsillo en la actualidad no nos da para eso. Y pues, de pronto las prioridades cambian. Entonces, ahora estoy viendo que tenga productos que sean económicos y que yo se los pueda recomendar a ustedes. Pero que también me sirvan, porque yo soy de piel muy delicada. Entonces, me salen granitos en cuanto a los maquillajes y demás. Entonces, sí tengo que tener mucho cuidado en eso. Y la realidad es que, con VH Cosmetics, por lo menos la base encantada. Y también estos concealers que les decía, de perfeccionamiento. Las brochas son muy bonitas. Hacen muy buen trabajo. Y, pues, estas también tienen un 10. Quiero decirles que yo estoy maquillada desde las 9 de la mañana, más o menos. Y ahorita son como las 7 y media de la noche. Entonces, anduve todo el día en la calle, todo el día en el sol, todo el día con el calor de Guadalajara. Y mi maquillaje sigue intacto. En serio, intacto. Nunca había pasado que yo me pusiera maquillaje y me pusiera las sombras. Y que yo las trajeran como me las había puesto en la mañana. De verdad, nunca. Y eso, pues, se lo agradezco muchísimo a VH Cosmetics. Porque una, vale la pena la espera. Dos, vale la pena la inversión. Y tres, el cutis te lo agradece porque estás utilizando productos que son de buena calidad. Y tu bolsillo te bendice porque no gastas tanto. Entonces, hoy utilicé, si ustedes observan, todas menos esta. Porque esta me gusta más como para cuestiones de conciler. Acá la parte baja es muy rígida. Entonces, esta tengo que ver como qué uso le puedo dar. Pero yo la utilizaría más así como para estar depositando también los correctores. No sé, necesito ver. Estas cuatro, estas cinco son del vegan. Estas vegan me las dieron de regalo también en un haul. Que venía con Glam Reflection. Que no me llegó. Si ustedes vieron el video del mega haul de VH Cosmetics. Se darían cuenta de que yo pensaba que no me iba a llegar la Take Me Back to Brazil. Y la que no me llegó fue la de Glam Reflection. Espero que me llegue pronto. Porque se supone que si se cobró y se supone que fue un error al empaquetar. Y nos pidieron una disculpe que llegaba pronto. ¿Cuándo? No lo sé. Cuando llegue se las estaré enseñando. Entonces, la realidad es que estoy muy contenta. Bueno, esta la utilicé para depositar el producto inicial. Y la verdad es que es súper suavecita. Deposita exactamente lo que le pongas. Un poquitito que le pongas tiene para ponerle en toda la parte del ojo. Y difumina extraordinario. Esta la utilicé también después como para estar tratando de osavizar un poquito más los rasgos del maquillaje. Y encantadísima. Encantadísima, en serio. Nunca había tenido unas brochas con tanta calidad. Y pues estas, afortunadamente, me salieron regaladas. Sin embargo, esta la utilicé para esta parte de aquí. Que es la sombra rosa brillante de la paleta de Carly Bybee. Y la deposita muy bien. O sea, está densa, cortita, precisa. Y para este tipo de sombras que son con mucho shiner, me encantó. Sin embargo, tengo que confesarles que estas dos son mis favoritas. En serio. Estas dos son, esta sobre todo, esta casi no la encontraba en ninguna paleta. Perdón, en ninguna paquete de sombras. Ni en lo individual, ni mucho menos. Casi siempre venían en paquetes muy caros. O lo había visto en Sigma. O las había visto de Morph. Y la verdad es que yo no iba a pagar 30 dólares por una brochita así. Y en esta parte de aquí, híjole, me ayudó tanto, en serio, a hacer el depósito del producto de una manera tan direccionada y tan difuminada. Que en serio, de verdad, encantada. Las Vegas, se las recomiendo. Si ustedes pueden comprarlos, yo les diría, hazlo. Son excelentes. Yo, de verdad, de todo lo que les he dicho, todo lo volvería a comprar. Todo. Y por último, pues bueno, la estrella del look. Porque, tanto los ojos, como el rubor, como el iluminador, es de Carly Viber. El día de hoy estoy utilizando... Como rubor, ¿cuál creen? Este. Combinado con este. Y en serio, de verdad, agarró un tono tan bonito que yo dije, guau, qué barbaridad. O sea, en serio, un poquitito producto que rinde súper bien. En los ojos, espero que se alcance a ver. Utilicé como base, primero esta, que en la realidad este es muy parecido a mi tono de piel. Entonces, casi no se veía, pero me sirvió muy rico para difuminar todo lo demás. Y mi favorita, la que les había dicho, que tenía muchísimas ganas de utilizarla. Este rosa, como entre rosa viejo, rosa malva. Es hermosísimo. Ese me lo puse en la parte de aquí. Qué lástima que las luces y la cámara no reflejan realmente los colores y el trabajo que se ve en vivo. Pero bueno, este lo utilicé como tono de transición. O de base. Y luego, con estos dos profundicé. La realidad es que no necesitas ni negro, ni mucho menos. Miren. A ver si con esto un poquitico... Ándale. No lo necesité para darle profundidad, porque con estas dos tuve más que suficiente. No, estas dos. Y la estrella de look, este rosa holográfico que está hermosísimo. De verdad, es un color entre rosa, naranja, bronce, cobre. No, no sé decirles cuál sea el color exacto, pero es hermoso. Muy, muy, muy pigmentado, muy bonito. La realidad es que, siendo honesta, después le di un pase con el dedo, miren. Y pigmento súper, súper, súper bonito. No sé si se vea la diferencia. Tomen en cuenta que este tiene ya todo el día puesto en mi cara y con el calor, la humedad y demás. Y por último, utilicé para la parte de aquí, del inicio del lagrimal. Si ustedes lo observen, se ve como un tono entre lila, blanco. Pues utilicé esta sombra tornasol. Bueno, no es una sombra, es un iluminador. Pero lo quise utilizar en esa parte de ahí. Y la realidad es que hizo un efecto muy, muy bonito. Y como iluminador utilicé este. Es el que traigo aquí. Espero que se alcance a apreciar un poco. Que en persona, de verdad, se ve espectacular. Y pues, bueno, amigos. Esta sería mi reseña sobre los productos. Bueno, algunos de los productos que ya utilicé de Beige Cosmetics. La verdad es que estoy enamorada de esta marca. La amo, en serio. Cada que salgan promociones que valgan la pena. Obviamente ahí voy a estar. Y digo que valgan la pena porque, por ejemplo, esta no recuerdo si la compré. En 5 dólares, porque creo que estaba con el 50 o en 8. No me hagan caso. Revisen la página de Beige Cosmetics de manera constante. Y espérense a que lleguen las ofertas. No recuerdo si fue el 5 o en 8. Ya les estaré poniendo después en la cajita de información. ¿Cuál fue el precio que me dieron de estas? Pero en serio, o sea, súper, súper vale la pena. Es mi mejor foundation. De verdad que no la voy a cambiar. Y esta la voy a cuidar muchísimo. Y la voy a tener como para cuando realmente quiera que mi piel luzca. Porque de verdad se ve súper hidratada, súper bonita. No te marca las líneas de expresión. Este es mi producto favorito. Se puede decir junto... Ay, pues es que todo. No, o sea, no me quité nada. Esta pared estoy enamorada de ella. Pero de verdad, si me dijeran, ¿sabes qué? Solamente te vas a quedar con un... Bueno, dos cosas de lo que pediste. Y yo me quedaría con esto. Porque en serio, de verdad, no tengo ni idea de lo profesionales que son estas brochas. Pero como no me van a decir que me quede con algo en específico. Pues yo muy encantada y muy enamorada de estar con estos productos. Gracias, Viej Cosmetics, porque llegas a nosotros. De verdad, yo no recibo ningún beneficio. Ni me conocen. Es más, ni tarjetita de gracias, Mónica, me dieron cuando hice las compras. Y miren que fueron bastantes. Entonces, de verdad, yo les agradezco muchísimo que ustedes confíen en mi palabra. A mí no me gusta la gente que engaña. A mí no me gusta la gente que miente. Y sobre todo, si a mí me estuvieran dando algo, pues obviamente se los diría. Yo creo que ustedes son muy inteligentes y saben que en un canal tan pequeño no hay patrocinio. Sin embargo, yo les digo a ustedes, sobre todo porque andamos ahorita cuidando el dinero. Cuando ustedes quieran hacer una buena inversión, compren con Viej Cosmetics. Espérense un mescito. Aguántense las ganas. Les van a llegar productos de excelente calidad que les van a caer a su piel súper de lujo. Pues bueno, mis amigos. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por estar ahí presentes. De verdad, gracias por todo el apoyo que me dan. Cada día somos un poquitito más. Yo sé que somos un canal así, miren, súper achirre, que te recontra minúsculos. Si a ti te ha gustado el contenido de este video, ya sabes qué tienes que hacer. Pulgarcitos arriba. Si quieres formar parte de esta familia y seguir escuchando reseñas, consejos de belleza, diseño de imagen. Ya les estaré diciendo después qué accesorios, con qué tipo de ropa, qué tipo de maquillaje, con qué tipo de colores, etc. También se los voy a estar diciendo, tenganme paciencia. Yo trabajo y mucho y estoy estudiando también una maestría. Y entonces, pues la verdad es que todos estos videos se los hago de corazón, porque quiero que ustedes también tengan información al alcance de sus manos que de verdad les sirven. Un beso con toda la buena vibra del mundo. Si te gustó, ya saben, si les gustó, suscríbanse para que seamos cada día más y formen parte del sorteo de los 200. Vamos al club de los 200 y esperamos que nuestra familia siga creciendo. Si te gustó, por favor, ya sabes que esto nos ayuda mucho. Buena vibra, mi gente hermosa. Y ya saben, hasta la próxima.